Buenas a todos, mi nombre es Dagoberto Porras y en este video trataremos lo respectivo a las curvas de ver y emplearemos una herramienta muy interesante que ofrece más la llamada VerTool bueno, primero presento el esquema con el que vamos a trabajar que va a ser el referente de simulación bueno, este es el mismo esquema con el que hemos trabajado en los anteriores videos de nuestro proyecto y pues tiene esta nueva versión, viene con un modelo de capas de que se trata esto ese modelo de capas, por ejemplo, acá nos explica de que se trata cada unión de bloques por ejemplo, el grupo de estos bloques es lo que respecta al remitente sería la entrada de audio de cada línea telefónica acá lo que es la parte de la central telefónica que respecta al TDM, compasión, cuantitización, modulación, bipolar y acá lo que es el medio de transmisión que es el transmisor, el cable como tal y el receptor acá sería el proceso inverso y la salida de audio que sería el destinatario bueno bueno, ahora centrémonos en lo que son las curvas de ver primero, entendamos que son y para que nos sirven las curvas de ver bueno, y que es ver ver significa bit error ratio o en español la rata error de bit listo, ahora ¿cómo sabemos cuándo se genera un error de bit? esto se da cuando cuando un bit de datos se interprete en esta parte del receptor que es el encargado de interpretar se interprete de manera errónea y esto puede ser debido a un pico del ruido que excede la mitad del voltaje pico a pico de la señal en el instante de la señal pues de cada micrófono en el instante en que se muestrea que se realiza acá en el receptor bueno ahora si nosotros conocemos la distribución de ruido que en este caso como es un ambiente controlado la simulamos como un error gaussiano de tipo gaussiano entonces podemos entonces podemos conocer la probabilidad que se dé un error de bit en función de la relación señal a ruido promedio y bueno y normalmente el ruido el ruido como lo mencionaba es considerado aleatoriamente que en nuestro caso es gaussiano lo podemos 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 calcularlo con esta función de probabilidad que va a ser nuestra abscisa en esta curva de ver bueno esa ah bueno esta fuente en la web la podemos encontrar en la descripción del video igual que el link para para emplear este esquema y bueno ahora que para que nos sirve esa curva de ratavits en función de de la señal a ruido de la relación señal a ruido nos sirve como una herramienta para ver la calidad de un medio de transmisión que ahorita lo podemos ver utilizando la la herramienta ver tool bueno listo ahora empleemos esta herramienta de mallab entonces bueno nos dirigimos a aquí en la parte de toolbox de comunicaciones acá en ver tool lo podemos ver lo abrimos listo entonces nos ofrece esta interfaz que tiene tres modos para trabajar una parte teórica semi analítica y monte carlo como nosotros queremos hacer como un experimento o queremos no sino realizamos un experimento entonces vamos a emplear esta que se llama monte carlo que es medición empírica básicamente para bueno entonces el esquema que hemos trabajado hay que hacerle unos arreglos o una modificación mejor dicho agregar hay que agregar esa parte que nos agrega el error la rata error la calcula podemos dejarla con estas configuraciones y acá podemos agregar las variables que por ejemplo esta toolbox nos pide ya nos pide una relación de señal a ruido un número de errores para cuando detenerse y un número de bits para cuando detenerse acá tenemos la variable número de errores y la variable número de bits listo ya cumplimos con esta ahora necesitamos ah bueno y eso tenemos que llevarlo al workspace porque esta toolbox es de matlab y no de simulink entonces acá vemos que vamos a exportarla al workspace con este nombre de variable calculada en forma de arreglos que es muy importante para que pueda trabajar la toolbox ah bueno otro arreglo que también hay que hacer es que tenemos que dejar la ganancia del transmisor en función de de la relación señal a ruido y básicamente eso para que también trabaje la toolbox a ver ¿cómo hacemos esto? bueno nosotros tenemos que que el n sub 0 lo definimos así como la potencia del ruido sobre el ancho de banda del canal y pues este ancho de banda es dos veces la frecuencia de muestreo entonces tenemos este 2 con este 2 se van y y bueno ahora definimos E sub B y tenemos que es igual a la amplitud al cuadrado por el tiempo de un bit pero el tiempo de un bit lo conocemos que es 1 sobre la rata bit entonces dividimos este sobre este y tenemos que la amplitud al cuadrado por el ancho de banda sobre la rata bits por la potencia del ruido lo necesitamos en decibelios bueno estos están decibelios entonces tenemos que EBN la relación de señal a ruido que es esta le sacamos el logaritmo y bueno despejamos esta para así despejar la 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 ganancia de esta manera y esto es lo que vamos a agregar en la ganancia del canal que es lo que tenemos básicamente acá escrito eso y acá tenemos bueno los parámetros del cable y y listo bueno entonces que nos que nos falta que nos hace falta ya está preparado entonces el simbol lo que nos hace falta es correr es podemos observar que bueno ahorita vamos a corroborar que un parámetro muy importante en esta rata de error de bit es este delay que estamos haciendo que encontramos que lo agregamos pues porque el diagrama de ojo no lo pedía para optimizar este toma de decisión que hacía el decisor en cuanto así era 1-0 bueno entonces acá tenemos 0.5 microsegundos a ver que nos arroja recordemos que con el el diagrama de ojo nos 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 pedía nos da necesitamos 1.5 microsegundos bueno acá agregamos la la variable que nos pide en el workspace acá ponemos a la 4 para que nos corra más rápido y bueno listo entonces corremos ya nos va a empezar a graficar acá tenemos la primera gráfica que sería recordando sería para 0.5 microsegundos vamos acá podemos ver que está trabajando está en el punto de menos un decibel entonces ya a 2 decibeles esto quedamos en pasos de 3 recordemos que bueno esto va a ser como un ciclo para cada valor de relación de señal a ruido va a calcular esta probabilidad hasta que encuentre este número de errores o hasta que se procese en este número de bits esto ya vamos a acabar con la primera vamos a comparar para otros transport delay esperemos aquí acabe al menos 11 decibeles y acá o la primera entonces si quiere pongámosle acá para comparar ahorita 0.5 microsegundos listo ahí nos sale ahora vamos a cambiar ese transport delay lo tenemos acá vamos a ponerle a aquí a 1.5 que fue el que encontramos listo aplicamos ya está y volvemos a correr esto va a ser va a ser otra gráfica acá y esto es otra otra parte de esta herramienta que nos favorece para hacer estas comparaciones y podemos corroborar lo que nos decía el diagrama de ojo listo aquí la está graficando lo que esperamos es que nos arroje menos ver acá se empieza a cerrar acá se empezará a cerrar en 8 decibeles y acá nos pasamos y esto es lo que esperamos que que sea menor o sea si comparamos a ese punto es menor la rata de error de bit y eso es lo que esperaríamos y bueno lo llenamos ponemos esto 1.5 microsecundos y bueno listo ahora ahora cambiamos a otro transport delay ahora nos nos alejamos de ese 1.5 y nos vamos a 4 a 4 microsegundos 4 microsegundos aplicamos aceptamos y volvemos a correr la simulación y ahora lo que esperamos es que pase lo mismo prácticamente lo mismo que en esa azul sino que sea más elevado la rata de error de bit pues corrimos otra de la señal y puede que la decisión no se esté tomando en el mejor tiempo en el mejor instante posible y bueno ahí estamos observando que es el comportamiento esperado que arroja mayor rata de error de bit podemos pues con esta observación podemos corroborar lo que encontramos con el diagramado esto para para concluir acá agregamos 3.4 microsegundos que fue lo que el corrimiento que se hizo y listo si queremos podemos guardar esta sesión para luego observarla y eso fue todo por el video muchas gracias gracias gracias